Estados Unidos asegura que no ve motivos para que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán provoque una crisis con China. Washington asegura además que sabía que Pekín se iba a comportar de esta manera. Pelosi ya se encuentra en Corea del Sur, pero para Pekín el tema no se ha resuelto con su partida. Desde la perspectiva china, la visita de Pelosi es una provocación e incluso una muestra del apoyo de Estados Unidos a la independencia de Taiwán. Este miércoles el ejército chino incursionó con al menos 27 aviones militares en la zona de defensa aérea de Taiwán y se espera que este jueves continúe con los ejercicios militares en la zona. Y ya está con nosotros Paco Furió, lo que quiere decir que vamos con la información económica, pero seguimos hablando de Taiwán porque la economía de esa isla es vital, es de vital importancia Paco. Totalmente de acuerdo Carol, y es que la pequeña isla es líder global en la producción de microchips, una industria clave de la que depende desde la fabricación de automóviles o de aviones de combate hasta paneles solares, pasando por todo tipo de aparatos electrónicos de la vida diaria. En Taiwán se produce el 20% de toda la fabricación mundial y más del 90% de los chips más complejos. La visita de Nancy Pelosi puede haber dado al traste con décadas de delicado equilibrio por parte de Washington en su posición sobre Taiwán. Las acciones de empresas estadounidenses y chinas e incluso las europeas se hundieron al conocerse los planes de Pelosi. La estabilidad en Taiwán es importante para las cadenas de suministros globales. Taiwán posee el 20% de la capacidad mundial de fabricación de chips. Es el líder mundial. Y en cuanto a los chips de menos de 10 nanómetros, el dominio de Taiwán es absoluto el 92%. Le sigue de lejos el único otro país que fabrica chips tan complejos, Corea del Sur, con 8%. La fabricación de estos chips es tan complicada que los procesos de producción son extraordinariamente difíciles de copiar. La industria tecnológica de Taiwán contribuyó a la riqueza de la isla, con un PIB per cápita de más de tres veces superior al de China. Pero el futuro a largo plazo de la isla bajo la sombra de China es incierto. Pekín ve la visita como una provocación. Los inversores y los expertos en seguridad están atentos a cualquier evento que pueda inclinar la balanza en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Cambiamos de tema. La alianza petrolera OPEP Plus, encabezada por Arabia Saudita y Rusia, apenas respondió hoy a las presiones occidentales para abrir más sus grifos al anunciar un aumento simbólico del bombeo de tan solo un 0,22%. La organización asegura que ya tiene muy limitada su capacidad de extraer más crudo a corto plazo. La decisión fue adoptada en la primera teleconferencia mensual que los ministros del sector de los 23 países del grupo celebran después del viaje a mediados de julio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Arabia Saudita. Biden hizo esa visita al mayor exportador mundial de crudo con la esperanza de conseguir un incremento sustancial de los suministros petroleros que contribuya a rebajar los precios disparados por la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente a Rusia. También Francia, la Unión Europea y la Agencia Internacional de la Energía han pedido a la OPEP que ponga más crudo en los mercados internacionales. Ha transcurrido una semana desde que la empresa estatal rusa Gazprom redujo el suministro de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream a un 20% del flujo normal. Rusia dijo que los problemas de mantenimiento y las sanciones de Occidente le impiden suministrar más gas. Pero el canciller alemán Olaf Scholz acusa a Rusia de bloquear la entrega de una turbina para el gasoducto. La turbina se encuentra en Alemania después de haber sido reparada en Canadá. Scholz asegura que la pieza está lista para operar en cuanto Rusia la solicite. Scholz declaró que el argumento de Rusia sobre problemas técnicos no es creíble y añadió que habrá que prepararse para afrontar mayores restricciones. No hay nada que impida su transporte a Rusia. Solo es necesario que la empresa rusa comunique que desea recibir la turbina y proporcione los datos necesarios para el trámite aduanero. Todas las demás autorizaciones ya están aclaradas. Es muy sencillo. La turbina está ahí y puede ser entregada. Solo es necesario que alguien diga que desea recibirla. Yo lo quiero tener. Una imagen esperanzadora para muchas personas de todo el mundo. Un carguero con toneladas de granos de Ucrania entra en el Bósforo con destino a Oriente Medio. Pero en cuanto sale del Mar Negro tiene que hacer una parada obligatoria en Estambul. Allí un equipo de inspectores de Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas inspeccionan el barco. Rusia bloqueó los puertos ucranianos cuando inició la invasión de Ucrania. Pero Turquía y Naciones Unidas negociaron el mes pasado un acuerdo entre Moscú y Kiev que permite la reanudación de las exportaciones ucranianas. Rusia insistió en hacer inspecciones para asegurarse de que los cargueros solo transportaban granos o fertilizantes y no llevaban armas. El carguero Razzoni es el primero que abandonó Odessa tras la firma del acuerdo. Salió el lunes y luego de someterse a una inspección en Estambul continuará con destino a Líbano. Ankara considera como un gran éxito el operativo. Sin embargo, el presidente ucraniano Zelensky se mantiene escéptico. Gracias a Naciones Unidas, en cooperación con Turquía, hemos podido enviar el primer barco con cereales. Pero no es mucho. Esperamos que esto pueda continuar. Es una consecuencia de esta terrible guerra, no solo para Ucrania, también para todo el mundo. Y a propósito del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky sigue pidiendo al mundo no apoyar a Rusia. En particular se refirió a China en el marco de una videoconferencia ante la Universidad Nacional de Australia. Hoy me gustaría que China se uniera a la posición del resto del mundo sobre la tiranía rusa contra Ucrania. Me gustaría, pero no ha ocurrido. China se mantiene a un lado. Hoy China hace equilibrio y mantiene su neutralidad. Honestamente, reconozco que esa neutralidad es mucho mejor que unirse a las acciones rusas. Creo que la sociedad china y su gente tomarán la decisión más inteligente. Es esencial para nosotros que China no apoya a Rusia. No, 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 no Gracias.